Personas de diferentes creencias religiosas se unen para brindar consejo y fortalecer valores. Voces Amigas El tema de hoy, el duelo. Hola, muy buenas. Bienvenidos a un programa más de Voces Amigas. Hoy vamos a conversar sobre un tema muy importante, el duelo. Y bueno, soy Edwin Aguiluz, presbítero católico, párroco de la Natividad de la Santísima Virgen en la Uruca y también trabajo con Pastoral Asociación Cáritas de la Conferencia Episcopal. Nos acompaña hoy Marvin. Marvin Leandro, yo soy pastor de la Iglesia Bíblica Nazaret, ubicada en San Francisco de los Ríos y me complace tanto estar con ustedes y sé que vamos a disfrutar y a compartir un tema tan importante para cada uno de nosotros. Muchas gracias. También nos acompaña Teresa. Teresa Aguadamos López, pastora de la Iglesia Luterana Costarricense y estoy acompañando una comunidad indígena en Ketirrisi de Mora. Bienvenidos. Gracias. ¿Y Carlos? Carlos Murillo, de la tradición Budista Zen. Y estamos ubicados en Santo Domingo de Heredia, Casa Zen. Y es un gran gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Bueno, muchas gracias. Y bueno, qué bonito que podamos compartir hoy sobre este tema, el duelo, que es una experiencia ineludible en la vida de todo ser humano. cuando ocurre una pérdida, una pérdida de un ser querido por su fallecimiento, porque se fue muy lejos, porque una ruptura como un divorcio, por ejemplo, la pérdida de un trabajo, la pérdida de un estatus. En fin, ¿verdad? Hay pérdidas que significan mucho para una persona, que pueden producir una conmoción en la vida de una persona. ¿Cómo vivir este proceso? Bueno, conversemos un poco sobre este tema. Yo pienso que el duelo es una emoción bastante fuerte, que causa muchas veces hasta un trauma. Yo creo que todos hemos experimentado el duelo. Duelo, ya menciona usted que puede ser el fallecimiento de un ser muy querido. Y entre más querido y más cercano haya sido, el dolor, lógicamente, va a ser más impactante. Pero también uno experimenta duelos cuando, por ejemplo, un miembro de la familia se tiene que ir de la casa por alguna situación, o pérdida del trabajo, pérdida de la libertad. Tristemente, vivimos en una sociedad donde a veces la gente experimenta los duelos desde diferentes puntos de vista. Pero al final siempre es un dolor, una tristeza, un trauma. Yo quisiera hablar también del duelo, pero enfocarlo desde el primer duelo que vive el ser humano, a la hora del nacimiento. Es el primer duelo porque, aunque inmediatamente le traen al bebito a la mamá, es un duelo. Están separándonos. Y yo creo que a partir de allí, todos los seres humanos en algún momento estamos expuestos para vivir los duelos diferentes que atravesamos a lo largo de la vida. Yo podría irme al otro extremo, entre comillas, que es cuando uno termina la vida, la muerte. Hay una tendencia de nosotros a veces a ver la muerte como el final de algo, como el fin de algo. Y tal vez si uno enfocara un poquito diferente, uno puede tal vez darse cuenta de que la muerte no está al final de nuestras vidas, sino que al final de cuentas la muerte nos acompaña cada momento, porque cada momento, por así decirlo, morimos y nacemos. Es decir, yo a veces me pregunto, bueno, ¿dónde está el Carlos de cinco años que jugaba ahí en las calles? No, ya no está. Es como las etapas, los ciclos de la vida. Son cambios y la vida es cambio. Y sobre esa base uno puede enfocar la muerte y tal vez el dolor, o por lo menos puede contextualizar, digamos, el dolor de esta pérdida, digamos, que llamamos muerte. Sí, sí. Pero también la importancia, yo creo que el tema de la muerte, muchas veces es un tema como tabú, ¿verdad? Que casi ni se toca, la gente no lo quiere compartir, no lo quiere conversar. Y yo creo que debe ser un tema que constantemente debe estar, pues, en las conversaciones, en el seno familiar o en las conversaciones de amigos. A mí siempre me ha llamado la atención que el Señor Jesús siempre habló de la muerte. Y habló de su propia muerte, que es todavía más, todavía más significativa, ¿verdad? Y no habló de la muerte, no habló de su propia muerte como algo agradable. Habló de una muerte trágica. Pero, ¿con qué tono y con qué espíritu lo mencionó? Y lo mencionó con un espíritu de triunfo, de victoria. Para él la muerte era un símbolo, era llegar a una meta para que todos al final tuviéramos salvación por medio de su sacrificio. Pero la muerte para Jesús no era un tema desconocido. Yo creo que a veces en nuestro contexto no mencionamos el tema de la muerte como una realidad. Y por eso es que pensamos que la muerte solamente la van a sufrir las personas ya muy mayores. Pero la muerte la puede sufrir un niño y eso causa un duelo. Por ejemplo, cuando se empiezan a casar los hijos, incluso es tanto que uno a veces se va al cuarto y vuelve a ver la ropa del hijo o la hija a la hora de servir la alimentación. O sea, cocina la familia, la familia sigue viviendo inconscientemente pensando que esa persona está ahí. Pero dentro de sí, cada miembro de la familia está viviendo ese duelo. Por eso el duelo son temas que tenemos que tenerlos siempre sobre la mesa porque constantemente están en nuestro estilo. Yo creo que este tema de la preparación es muy importante porque hay un montón de temas. Es decir, diríamos que nunca nos enseñen a vivir. Nos enseñan ciertas cosas, nos educan, pero no integralmente. Y el tema está cómo afrontar los procesos de duelo. Saber que ahí están y que hay que saber también manejarlos. Igual que otra serie de emociones. Si eso nos enseña, bueno, no siempre, ¿verdad? Pero en principio, por ejemplo, la ira que puede aparecer en un ser humano. ¿Cómo manejar? La irritación, por ejemplo. Bueno, igual que se experimente en un duelo. La ira, la venganza, la tristeza, la soledad, el aislamiento. El no querer hacer nada. Sí, la depresión. La depresión, sí. Y estar solo pensando en... Sí. Entonces prepararnos para vivirlo nosotros mismos y también, bueno, creo que los cuatro tenemos la experiencia del acompañamiento. Porque también es una experiencia que es un campo muy fértil para la solidaridad humana. Los de la salud, ¿verdad? Los responsables de la salud hablan de la resiliencia, ¿verdad? De esa capacidad de poder uno adaptarse. Que es lo que uno ve, que hay personajes en la Biblia que sí lo tuvieron. Yo pienso mucho en la Virgen María. O sea, qué capacidad de resiliencia, de enfrentar el duelo, de estar ahí frente a la cruz, viendo a su hijo amado, siendo crucificado y cruelmente crucificado. Y habiendo sido injuriado. O sea, qué capacidad la de ella. Ella estuvo ahí. Y tuvo que haber tenido una capacidad, una fortaleza, ¿verdad? Esa resiliencia que nosotros le llamaríamos fe. O sea, una fe y una confianza en Dios para poder enfrentarla. Y con hidalguía, ¿verdad? Con valentía. Es una parte que a mí siempre me ha impresionado de María, de la Virgen María. Que tuvo esa bendición o esa fortaleza interna. Que nosotros le llamamos fe, confianza en Dios. Por eso cuando nos hablan, cuando estamos acompañando a alguna familia que tiene un miembro o miembra en fase terminal, es muy importante que la persona que recibió la noticia y está acompañando ese proceso, también tenga sus propios momentos, tenga sus momentos para asimilar el proceso y para hacer otras cosas. Por eso dicen que una persona no puede comprometerse a ser la única que cuida a esa persona en fase terminal. Porque desde el mismo momento en que nos avisan, nos dan el diagnóstico, empezamos a vivir un duelo. No solo la misma persona a la que le están dando el diagnóstico, sino la persona que está alrededor, las personas. La familia comienza en un proceso de duelo colectivo. Sí, y de prepararse para la eventualidad que va a ser inminente. Sí, pero es importante salir a visitar a otra persona, salir a recrearse, que esa persona siga haciendo su vida también. Porque si se encajona a cuidar solamente a la persona, entonces son dos personas las que están en fase. Sí. Sí, es increíble, pero es muy bueno, por eso el acompañamiento de nosotros, nosotras, a esas personas que están en ese proceso de fase terminal y en ese proceso de acompañamiento, de vivencia del duelo, para que sigan viviendo. Porque hay personas que se sumen ahí y entonces eso es difícil. Y eso requiere, creo, lo primero, que comprendamos el duelo como un proceso. Como un proceso. Hay teorías, ¿verdad?, al respecto, muy famosas las fases que se van experimentando en el proceso de duelo, que no son mecánicas, que no quiere decir que todo el mundo las tiene que pasar. De igual manera, todos somos distintos, las personalidades, es decir, los rasgos de cada persona son distintos, somos irrepetibles. Pero hay tendencias, ¿verdad?, tendencias a ciertas experiencias, como ahora Marvin mencionaba, ¿verdad? Y ahí se habla de la negación, del enfado, de la negociación, de la depresión, ¿verdad?, de la aceptación. Entonces, eso que no se produce necesariamente así, mecánicamente, sin embargo, comprender, ¿verdad?, que ahí la experiencia es tan intensa y que posiblemente se produzca en algunos de estos estados. Y lo primero es comprender para acompañar, ¿verdad? Yo creo que lo primero es la presencia solidaria, ¿verdad? Bueno, ahora Marvin menciona el caso de Jesús, no solo respecto de su muerte, sino de la de otros. Cuando él se encuentra, por ejemplo, con Lázaro, su gran amigo, llora, ¿verdad?, llora. Y también tiene que experimentar el enfado de Marta y María. Ambas le dicen, si hubieras estado aquí, no hubiera sucedido esto. Y tuvieron que haberlo dicho con un cono de quejas, ¿verdad? De quejas, claro, fue un reclamo. De reclamo. Pero Jesús nada más lo encaja, ¿verdad?, lo recibe y ya, pues sigue acompañando. Está ahí solidariamente, ¿verdad?, porque comprende, pues fíjate, así se entiende a ellos, sus grandes amigas, y precisamente por la gran confianza que le tienen, puede expresar ese enojo. Bien, vamos a ir a un corte y ahora seguimos conversando. Claro, porque está muy interesante. Es un concepto más que nuestro, ¿verdad?, hablar de sanación, porque es una herida, la pérdida es una herida. Una herida profunda, ¿verdad? Más profunda que la peor herida que vamos a tener en nuestro cuerpo y que requiere sanación. Bueno, continuamos aquí con este lindo programa de Voces Amigas. Estamos conversando sobre el duelo, una experiencia que todos nosotros hemos vivido, como decía Teresa, que vivimos prácticamente desde que nacemos, ¿verdad? Desde que salimos del vientre de nuestra madre y ya estamos experimentando duelos de la comodidad del vientre, salimos al aire libre. Y yo quiero mencionar un pasaje de la Biblia, uno de esos personajes de la Biblia que son muy interesantes, que tuvo un duelo. Bueno, es el caso del patriarca Job. Job, se nos dice que era una persona millonaria, para poner palabras nuestras, tenía sus empresas, tenía su buena familia, tenía prestigio, era el hombre más respetado de la comunidad, y de la noche a la mañana, sus ocho hijos fallecen, trágicamente, en un accidente muy, muy extraño, pero todo fallece. Y le llega la noticia. También en ese mismo día pierde todas sus empresas y cae en la bancarrota. Y además de eso, pierde la salud. Y entonces, su salud, lógico, es un duelo. Lo que me llama la atención es que entró en un proceso delicado, de trauma, de dolor, y hay ciertas expresiones de él que denotan depresión. Y vienen siete amigos, tres amigos lo vienen a buscar, y están con él, siete días sentados a la par de él, y no dicen nada. Y ahí creo que lo hicieron bien. Porque muchas veces uno, ante un duelo, a veces uno no sabe qué es. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando uno llega, a veces alguien que falleció de una manera trágica, un amigo, o un amigo que perdió su empresa, o una compañera de, qué sé yo, de trabajo, perdió el empleo después de muchos años, y uno no sabe qué hacer. Pero lo importante es estar ahí. Estar ahí. Pero ellos por siete días lo hicieron bien, pero después abrieron la boca, diríamos, y comenzaron a proferir palabras ofensivas y juzgando y criticando. Que eso yo creo que es un... Es bueno acompañar, entrar en esa empatía. Lo que decía usted, padre, entrar en esa solidaridad. Lo triste es cuando las personas llegan y se acercan donde el doliente, a criticarlo, a juzgarlo, a derramar improperios, a señalarlo. Eso sí creo que es negativo. Y es que en este momento, en este momento de duelo o luto, muchas veces no son palabras lo que las personas necesitan. Es simplemente estar, como dicen, como estamos diciendo ahorita. Pero simplemente estar, simplemente poner una mano en el hombro de la persona, eso dice más que cien palabras muchas veces. Claro. Otro aspecto que Edwin tocó, que quiero enfatizar, es el derecho que tiene la persona que está viviendo el duelo de, por un momento, soltar sus emociones. Es decir, y su tristeza tal. No hay que reprimirse. Entonces, en alguna medida que suelta, ya se va a liberar de eso y no lo acumula y se convierte en un problema en el largo plazo. Les voy a contar un aspecto sobre una ceremonia que hay dentro del budismo zen. Y que creo que, estoy seguro que en sus tradiciones también las hay. Se llama la ceremonia del bebé de agua. Y esta ceremonia se dedica a niños que mueren temprano, vamos, que al nacer mueren o que inclusive mueren antes de nacer, digamos, en el vientre de la madre, o un aborto, o alguna, digamos, alguna tragedia, pero niño pequeño, digamos. Y entonces, esta ceremonia lo que hace es, se reúne la gente. En el budismo hay algo que se llaman bodhisattvas. Bodhisattvas es como una especie de santos. Son personas desarrolladas espiritualmente que tienen la vocación de ayudar a otros. Entonces, hay un bodhisattva muy relacionado con la naturaleza. Entonces, lo que hace la gente que participa de la ceremonia es que toman pedacitos de tela y van cosiendo como un pequeño vestuario, una capita o una cosa, y se lo van poniendo a esta figura, digamos, a este santo de Isatva. Y cuando van haciendo, van contando. Mira, a mí se me perdió un niño cuando tenía un año, o desapareció alguien que... Y van contando, y van participando y contando su pena, digamos, en este caso de esta pérdida. Y de esa manera también se van apoyando. Porque se da una cuenta que no es solo uno el que sufre, sino que de alguna manera todos tenemos eso. Entonces, eso es una ceremonia que lo que busca es salvar, liberar a la persona de esas emociones negativas. Y está dirigida, en este caso... Y sirve de soporte. Y sirve de apoyo, porque las otras personas también están ahí compartiendo. Bueno, interesantísimo. Gracias, Carlos, por compartir. Yo no conocía esa ceremonia, ¿verdad? Es una especie muy rica, interesante. Y, bueno, creo que tiene que ver un poco con lo que nosotros hacemos. Porque, en definitiva, no hemos venido aquí a hablar de un enfoque psicológico, psiquiátrico, que lo tenemos en cuenta, ¿verdad? Porque son realidades humanas. Y que son importantes. Importantísimos. Pero, bueno, nuestra experiencia, ¿verdad? Creo que los cuatro, cada uno de nuestras tradiciones, es eso, ¿verdad? También creo que tenemos una experiencia rica de soporte. La verdad que la palabra que usó Malvin me parece muy importante en ese proceso de acompañamiento. Respetuoso, ¿verdad? De cada etapa. Pero ahí está nuestra presencia, que es una presencia de fe y que tiene algo que ofrecer en el proceso de sanación. ¿Verdad? Porque, en definitiva, es un concepto más nuestro, ¿verdad? Hablar de sanación, porque es una herida. La pérdida es una herida. Una herida profunda. ¿Verdad? Más profunda que la peor herida que vamos a tener en nuestro cuerpo y que requiere sanación. Y ahí es donde creo que nosotros tenemos experiencias interesantes de apoyar esos procesos de sanación. Claro, y la misma, tanto en la iglesia católica como en la iglesia evangélica, se dan las famosas velas, los velorios. Y yo he notado que los velorios es la comunidad. Eso mismo es importante, creo que también recalcarlo. Que en este proceso de soporte, porque es un proceso, ¿verdad? Empieza con el... en la comunidad hay muchos recursos. En la comunidad de fe, cada una de nuestras iglesias tiene sus propios vínculos relacionales que permiten a las personas en un duelo encontrar ahí un... que como una... una... como cuando alguien se está ahogando, ¿verdad? ¿Cómo se decimos? Un salvavidas. Un salvavidas, ¿verdad? Que nos tiran un salvavidas. Y la comunidad de fe ofrece mucho, como le acaba de mencionar Carlos en la iglesia donde él pertenece. Y creo que todos nosotros. Pero sí es bueno ese aspecto de comunidad de fe. Porque lo triste es que cuando las personas tienen un duelo, a veces se entran en un estado de choque, en un estado depresivo, que se aislan. Se retiran de todos los demás, hasta de su propia familia. Y creo que ese sí es un... es un aspecto muy importante a tomar en consideración. Que la persona, el doliente, debería de tener espacios donde haga florecer o expresar sus sentimientos y que haya otros que sin juzgarlo simplemente lo oyen con solidaridad, con empatía y le permiten que vaya desahogando su dolor. Creo que la comunidad de fe juega un papel sumamente importante para cualquier tipo de duelo. El duelo, un divorcio, lo que usted mencionaba, los hijos que se van, el nido vacío, digamos, también es otro. Porque también es importante que ante un duelo, esa misma comunidad, y vemos, viene gente que nunca se ven, los familiares no se reúnen. Y llegado a ese momento, ahí están todos presentes. Gracias a Dios, porque esa compañía es lo que es importante en ese momento. En ese momento, para... el padre acaba de decir una palabra muy clave, sanación. Es un proceso que estamos viviendo que necesita eso, sanación, porque el duelo, como estamos viendo, como estamos analizando, no termina mañana. Hay personas que llevan su duelo toda la vida, por diferente, por cualquier circunstancia que hayan vivido, lo importante es eso. Respetar ese proceso de esa persona, no podemos imponerle, ni criticarla, como bien lo acaba de decir Marvin, es un proceso personal. Y que tenemos que, como acompañantes de poblaciones, tener claro eso. Y que una cosa importante, me parece, en ese respeto, porque a veces la persona se desmorona, y tiene que reestructurarse y volverse a levantar, y puede tocar la fe. Hay personas que en el mismo campo de la fe, entonces vienen las dudas, ¿dónde está Dios? ¿Existe Dios? ¿Por qué me abandonó? ¿Por qué a mí? Y incluso con mucho enojo, las experiencias que podríamos ir contando. Recuerdo una vez, de un señor, un padre, cuya hija, ya una mujer de mediana edad, pero con una enfermedad terrible, terminal, se puso, estaba tan bravo con Dios, y el que se pone bravo con Dios es porque es muy creyente, estaba tan bravo como Marta y María, ¿verdad? Tan bravo, que yo creo que quería pegarle a Dios. Un poco me pega a mí, que era lo que iba a hacer, si lo viste, se debe ser como el pagador. Pero uno tiene que comprender y ayudar en ese proceso de recomponerse, porque hasta esa experiencia de fe puede entrar en crisis. Y también, pues pasará, tiene que haber una evolución, y eso también hay que estar muy atento, porque en algún momento también puede haber un duelo que sea patológico, ¿verdad? Y que requiera ya una intervención profesional, solamente de salud mental, ¿verdad? Y eso es una parte muy importante que usted menciona. Ahí, el duelo es un proceso. La persona sale para reacomodarse, reajustarse. El que perdió la mujer que quedó viuda o viceversa, el que quedó viudo o el que quedó sin sus padres. O sea, tiene que llorar, tiene que expresarse. Usted mencionaba el Señor Jesús, que se identifica con María y Marta, y tal es la empatía que Jesús llora. Vea a María y a Marta llorando, y Él mismo llora. O sea, hay dos, hay muy pocos pasajes donde dice que Jesús lloró, pero uno es ese. Y siempre me ha llamado la atención que Jesús llora en respuesta al llanto de María y de Marta. O sea, qué capacidad de empatía tenía el Señor Jesús. Pero sí es bueno considerar que si una persona se quedó empantanada en el duelo, debemos de pensar en que en una ayuda ya exterior, ¿verdad? Hay una ayuda profesional, un psiquiatra, un psicólogo. Bueno, los de la salud mentales aportan mucho. Y creo que esa parte es importante. Y además de ser importante, creo que ahí viene la ayuda de Dios. La Biblia dice que Dios es el Dios de toda consolación. O sea, indistintamente el duelo, Dios puede consolar, Dios puede alentar, Dios puede animar. Y aunque la persona, como el caso de Job, volvemos al que yo mencioné al principio, Job se desahogó incluso con el mismo Dios, y hasta le reclamó a Dios y se desahogó con Dios. Y en ese desahogo con Dios, encontró un desahogo, valga la redundancia, encontró una catarsis, dirían hoy, ¿verdad? Una catarsis. Al final es muy bonito porque Dios conversa con Job. Y Dios le enfoca, le enfoca, le dice, mire, Job asopta esto por esto y esto. Y uno ve que al final hubo un propósito. Job tuvo un propósito. O Dios más bien le enseñó a Job que tenía un propósito. Y yo creo que los duelos que nosotros personalmente hemos vivido nos hacen pensar que me capacita para después ayudar a otro. Porque yo puedo entonces, con el dolor que siento, lo supero, vivo el proceso, aunque yo sé que otro no lo va a vivir idéntico, pero sí por lo menos podemos entrar en empatía. Mi esposa tuvo una leucemia y yo puedo hablar de que soy un Marvin antes y un Marvin después de ese proceso de duelo que viví, pero ahora puedo entender mejor a la persona que sufre. Bueno, vamos a ir a un receso y posteriormente entonces regresamos y continuamos con este interesante tema. Que el luto no nos haga dejar de vivir. Es un gusto estar aquí en este programa Voces Amigas con este tema tan interesante sobre el luto o el duelo. Y me gustaría compartirles sobre un proceso de duelo que vivió una hermana mía. Los duelos a veces se dan y la persona reacciona de una manera muy positiva o muy negativa a veces. Pero en este momento les voy a comentar que mi hermana cuando le dieron el diagnóstico es como si a través de la fe ella hubiese tenido una fortaleza que viene a través de la fe. Y entonces hubo una reorganización en su familia. Yo estaba ahí con ella, duró todo un año de acompañamiento en el hospital. Y fue maravilloso porque ella, una mujer con una energía que a mí misma me deja impactada. Ella continuó su trabajo, ella cose, entonces ella dijo, bueno, ya no voy a poder coger un contrato para el 15 de septiembre, pero voy a cogerlo más pequeño. Hubo una reestructuración con las muchachas, tuvieron que ya decidir qué van a hacer. Yo sigo trabajando, usted se va con mamá a acompañarla, donde mi tía. Y así a veces necesitamos eso, a través de la fe que tenemos, de ese Jesús que sabemos que camina a nuestro lado, estar con esa certeza tan segura y decir, todo tiene que ocurrir, porque en un momento todos tenemos que llegar al proceso, al lugar de la muerte. Pero que el luto no nos haga dejar de vivir, porque si nos sentimos que nos gustan hacer cosas diferentes. Y mi hermana reaccionó de esa manera. Ella dijo, doctor, en el momento que tengan que operarme, si tienen que hacer otro proceso, hágalo. Y fue, digo yo, que a través de la iglesia, del acompañamiento, de la fe, fue algo que le ha ayudado a mi hermana, más bien, porque ahora ella es presidenta de las damas, y hacen actividades, y van a visitar a otras damas en otras iglesias. Y es algo que a mí misma me deja pensando. Sí, claro. La fe, el acompañamiento de la iglesia, leer la palabra de Dios, los salmos, las oraciones de otras personas, el estar en lugares agradables, grupos de apoyo, visitar amigas, todo eso. Tener conversatorios con mi líder espiritual, todo eso. Sí, es fundamental. A mí me parece que, Teresa, toca un punto vital, es decir, el papel de la fe. Cómo cada uno puede tener una fe diferente, pero algo en donde apoyarnos. Y esa fe viene asociada con un entendimiento, con sabiduría, con conocimiento. Y uno enmarca, entonces, o le facilita enmarcar este paso por la vida en un contexto mucho más amplio, y un propósito, que es más bien hablado. Es decir, ¿cuál es el propósito? Porque la vida, el Buda dice, la vida es sufrimiento. Es decir, uno ve enfermedad, ve vejez y ve muerte. Es decir, son actos inevitables, son parte de la vida. Pero bueno, ¿cómo podemos superar el sufrimiento? ¿Cómo podemos ser personas felices, realizadas, con amor y que apoyan a otros? Bueno, en la medida en que uno va entendiendo y va creciendo esta fe, ya sea en Jesucristo, en Dios, o en uno mismo, como imagen y semejanza de Dios. Entonces, uno va a tener, digamos, la sabiduría suficiente para poder ubicar estos episodios dolorosos en nuestras vidas. Y no simplemente desesperarnos porque perdí mi trabajo o porque me divorcié, sino, bueno, aquí tengo que aprender algo. Tiene un propósito. ¿Qué puedo aprender de aquí? ¿Qué puedo sacar de esto, de lo que pareciera negativo, algo que me ayude a entenderme a mí mismo y entender la vida? Y sobre todo, crecer como ser humano. Porque la vida es dura, la vida no es cosas falsas. Entonces, me parece que las personas que, independientemente de la tradición que profesen, si la entienden y la viven, aprenden a vivirla, van a tener un apoyo muy importante para enfrentar todos estos retos que, como seres humanos, todos tenemos que tener. Y eso ayuda a reestructurar y reaprender. Hay un capítulo en la Biblia que es bueno, que a mí me gusta de vez en cuando estarlo repasando, porque precisamente habla de la fe, que es Hebreos 11, ¿verdad? Donde hay una gran cantidad de personajes, Abraham, Moisés, bueno, y otro montón más que sufrieron, que tuvieron momentos de duelo, que tuvieron pérdidas, que tuvieron situaciones embarazosas y tristes. Pero por la fe, la fe es como un motor. Es como un motor que le da nuevas fuerzas a uno, la fe en Dios. Jesús dijo, tened fe en Dios. Y que da un horizonte, ¿verdad? Un horizonte porque, ¿verdad? Lo que decía Carlos, un crecimiento. Es decir, la vida tiene un propósito. Y ahora que Teresa decía, ¿verdad? Que fue una cosa tan bonita, interesante. Desde el mero nacimiento ya vivimos la experiencia del duelo. ¿Verdad? Y la vamos viendo constantemente, consciente o inconscientemente. Pero es un proceso de crecimiento desde ese momento, de lucha para crecer. Me parece muy importante esa palabra. Para crecer, de manera que incluso el momento final de la vida es también un salto de crecimiento hacia una dimensión que creo que... No creo, de hecho, creo en el sentido que estoy convencido, que todos compartimos, que es un horizonte de eternidad. ¿Verdad? De eternidad. Entonces, creo que eso ayuda, ¿verdad? Es un enfoque que nos da la fe, ¿verdad? Que nos da la esperanza, que nos ayuda a entender hacia dónde vamos. Y que todo sufrimiento y todo dolor tiene que producir una nueva etapa. El Señor lo dice, Jesús, cuando habla del grano, de la semilla, ¿verdad? Que tiene que morir para dar fruto. Sí. Y podríamos decir, un proceso constante de morir para dar fruto. Para un nuevo fruto y todos son duros. Claro, la experiencia de la muerte de un ser querido es de lo más duro, posiblemente, o de hecho. Pero todo tiene que ayudar a crecer y también la propia persona, ver su propio proceso. Yo quería mencionar algo respecto a eso. El ideal es que la gente crezca después de una experiencia de duelo, pero tristemente también hay personas que no crecen, que se hunden, pierden la razón de vivir, pierden esa chispa por la vida. Es un proceso, el duelo es un proceso, que puede durar en algunas personas unos meses o qué sé yo, pero hay personas que caen como ancladas, se quedan ancladas en el duelo. En cambio, si las personas, como decíamos, se integra a una comunidad de fe, me parece que la ilustración que usted hizo de su hermana, ilustra perfectamente que ese es el ideal, ¿verdad? Ese es el proceso sanador. Pero sí creo que hay que fortalecer la fe. Y al final uno termina siendo mejor. Si una persona en un proceso normal, y si tiene que llorar, llorar, y si tiene que tener rabietas y momentos de desahogo, es parte de la catarsis, de su propia sanidad. Y si fortalece su fe, su relación con Dios, con la Biblia, como mencionaban ustedes, se acerca más a la palabra de Dios, se integra más a la comunidad de fe, al final sale mejor. Y hablando de este tema que tocaste de las personas indígenas. Hay algo muy particular en esta gente, que el respeto y el cuidado por las personas adultas es impresionante, impresionante. Ahora que yo tengo la oportunidad de estar un poquito de cerca ahí, acompañando a esta comunidad, es pequeña la comunidad, pero he visto el respeto y la solidaridad, una cohesión total que hay de la comunidad para cuidar la vida de las personas adultas cuando están en esa casa. Y yo creo que eso hace más fácil la vida de la persona y ese proceso que le sigue. Y es impresionante ver ellos y ellas tienen algo tan diferente. O sea, todos cedemos ante un duelo, pero es que en ellos se nota o se ve, se refleja mucho más. Esa cohesión que se organiza, que se hace con toda la comunidad, familiares o no familiares. Interesante. Antes, durante y después. Buscan sus mecanismos. Antes, durante y después. Y también iba a agregar que en muchas ocasiones el vivir un duelo hace que la persona más bien se empodere. Porque, por ejemplo, una familia, una esposa que nunca iba a hacer las compras, porque era el esposo el que siempre agarraba el día sábado y iba a hacer las compras. Y ahora sí, llegó el momento, estoy sola. Y la persona saca cosas que tenía escondidas. Pero ese hombre, sacan coraje, no sé ni de dónde, de dentro de sí, sacan ese coraje y ahora sí, empiezan una vida diferente, viviendo su proceso de duelo, pero activos. Sí. Haciendo cosas que nunca hacía. Y una cosa interesante es que igual uno tiende a ver estos episodios como algo negativo, pero otra vez es un aprendizaje. Es decir, nosotros, digamos, como seres humanos, tendemos a creer que somos inmortales y vivimos como, ah, mañana. Es decir, uno no valora cada momento, cada cosa en la vida. Y entonces uno puede tener metas muy superficiales. Ah, yo quiero acumular dinero, yo quiero ser famoso, yo quiero hacer tal cosa. Y un golpe de estos lo que hace es ubicarlo a uno. Y decirle, mire. Te ríe, como dice, como dice, ¿cuál es el problema? Lo importante de esta vida. Porque uno a veces le da valor a lo superfluo. Entonces, estos golpes lo ayudan a un mejor. No, yo, lo importante es mi familia, lo importante es mi práctica espiritual y poder yo entender. Y cuando me vaya aquí, irme en paz y agradecido por todo lo que aprendí. Es decir, sea cual sea, pero lo reubica uno a tener claro cuáles son las prioridades de esta corta vida. Porque a veces se nos olvida que vamos a morirnos. Y sobre todo en una sociedad como la que nos ha tocado vivir. Que es una sociedad consumista, materialista, donde uno vale por lo que tiene, le hacen a uno creer eso. Y esos valores espirituales, esos valores de fe, son los que uno dice al final, al final eso es lo que las crisis lo ayudan a entender eso. Los duelos. Entonces, entendernos en el contexto, ahora que dice Marvin, esto del tema del tipo de sociedad en la que vivimos. Una sociedad consumista, capitalista, individualista. Sí, sí. Que va haciendo que se rompan los vínculos. Y todo el mundo se va enconchando en su propia comodidad, en su propio confort, etc. Ahora que mencionaba usted lo de las comunidades indígenas, que tienen ese sentido de vida comunitaria. Que también todavía se vive en cierto modo en las zonas rurales, en los barrios donde todavía hay más vínculos, digamos, entre las personas. Porque el duelo siempre ha sido un campo de mucha solidaridad de nuestro pueblo. Las famosas velas, ahora que usted decía, por ejemplo. Hay mucha solidaridad y definitivamente es el campo propio de la vida en comunión donde podemos hacer, expresar, digamos, nuestra solidaridad. El acompañamiento donde la persona también puede irse reconstruyendo, ¿verdad? Las experiencias dolorosas de pérdidas. Yo quería agregar algo, el tema de la familia también juega un papel importante. O sea, muchas veces uno dice, hay, qué sé yo, la mujer queda viuda, el hombre queda viuda, y uno dice, mira, el doliente, ¿verdad? Pero también a veces es la familia. A veces uno piensa, mira, la mamá quedó viuda, pero también el niño sufre. Entonces hay que tomar en consideración el aspecto familiar. O sea, todo el núcleo familiar muchas veces en un duelo también hay que introducirlo en un proceso de sanación. Vamos a ir a un corte, pero vamos a regresar y continuamos con el tema. Uno sale mejor cuando en medio de un duelo confía en el Señor Jesús. Estamos de nuevo en Voces Amigas con el tema del duelo, el luto. Quisiera compartir con ustedes un aspecto interesante de esta tradición del budismo zen. En el zen, digamos, tiende a ser muy minimalista. Digamos, el énfasis está en la meditación, digamos, como tal vez en la tradición de usted de la oración, como un aspecto importante. Y las ceremonias, aunque existen, no son tan abundantes. Se dice que, pero hay ceremonias, pero se dice que la más importante es la ceremonia de la muerte. Y hay algún rito, hay una ceremonia. Por lo general, esa ceremonia la dirige un maestro, una maestra. Y entre más desarrollado espiritualmente está esa persona, mejor, digamos, más importante es. El espíritu de esa ceremonia es que esta persona que acaba de morir, digamos, está en una transición. Y si esa persona ha venido trabajando espiritualmente durante su vida, y digamos, lo que se llama, en el mismo, despertar, es decir, entender, digamos, la razón de las cosas. Esta ceremonia, digamos, puede ayudarle a dar ese, es como un empujón final. La persona está en un ambiente propicio por ser una transición. Y si la persona está madura, una buena ceremonia puede ayudarle a que esa persona dé ese salto hacia abajo. Es bueno hacer esos cierres, ¿verdad? Sí. Los cierres son muy importantes. Por ejemplo, cuando alguien fallece, es bueno a veces tener algún tipo de... Aunque sea, yo recuerdo cuando mi suegra falleció, era una abuela pero súper especial, con mis hijos. Y vivíamos fuera del país. Y ella vivía aquí en Costa Rica. Y cuando falleció, a los meses vino mi hija, que era su adoración, su abuelita, ¿verdad? Ella fue a la tumba, ¿verdad? A hacer su propio duelo. Y fue liberador para ella. Ella no tuvo el espacio de despedida. Porque mi suegra entró en un proceso de enfermedad que culminó con su fallecimiento. Entonces, mi hija no estuvo en ese proceso. Pero ella quiso ir al cementerio para ver dónde estaba la tumba. Y eso ya hizo su ceremonia y de ahí en adelante ya se liberó. O sea, cada quien tiene que buscar su propia manera de expresar sus sentimientos, sus emociones. Y uno respetarlo. Entonces, yo tal vez tengo una manera diferente de expresar mi dolor a diferente al suyo o al de Teresa. Pero al final, si nos respetamos eso y ayudamos a que la persona se desahogue y salga adelante, lo hace. Y eso es interesante. Porque aún los niños tienen sus propios mecanismos de hacerlo. Mi mamá murió en el 2014. Y una nieta que tenía en ese entonces ocho años no fue al funeral por distancia. Y entonces, después fuimos a visitarla. Fuimos las hermanas al lugar donde mamá quedó el cuerpo. Y entonces, la niña fue. Tenía como ocho años. Y fuimos y estuvimos ahí un ratito. Y ya salimos y nos vinimos. Y ya por allá nos sentamos y íbamos a tomarnos un refresco. Y la niña se me acercó y me dijo, nosotros nos regresamos ahora, usted y yo. Y yo le dije, sí, está bien. Porque ella decía, ¿por qué no me llevaron al funeral de mi abuelita? Y vea, vinimos de nuevo. Nos regresamos como a 300 metros. Y ella me dijo, espéreme aquí. Yo me quedé afuera. Ella entró. Ahí se oía, medio se oía un susurro. Algo como hablando ella. Y estuvo ahí como unos cinco minutos. Una niña de ocho años, como cinco minutos. Y después salió y me dijo, pero salió así, serenita, sin lágrimas ni nada. Y dijo, ahora sí, vámonos. Sí, claro. Qué interesante capacidad. Los niños aún, esa capacidad que tienen de asimilar cosas. Y en eso creo que los niños son más naturales. Vamos a decir, creo que la medida en que nos vamos siendo más viejos, nos vamos llenando de ideas y de concepciones, a veces no necesariamente correctas. Y nos ponemos más rígidos y más tiesos y más temerosos a eso, porque no lo entendemos. Los niños tal vez son más naturales para responder a... Y el ejemplo suyo es sumano. Y uno lo ve cuando, no sé, ve reportajes sobre niños enfermos y cómo ellos manejan de una naturalidad que uno se sorprende. Por algo el Señor Jesús dijo que hay que volverse como niño. Hay que volverse como niño. Sí, no es en vano que lo digo. No es en vano lo digo. Y abarca todas las dimensiones de la vida. Yo quería mencionar un pasaje tan bonito de la Biblia que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Porque uno cree que porque tiene fe en Dios no le va a pasar nada malo. La gente a veces cree eso románticamente. Dice, no, yo confío en Dios, todo me va a salir bien. No necesariamente hay situaciones. Aún la gente buena, la gente honorable, sufre. O sea, todos sufrimos. Todos estamos debajo del sol, ¿verdad? Y sufrimos a veces los efectos de ese yo. Digamos, la inflación, el costo de la vida, los problemas sociales. Desempleo. Desempleo. Pero al final, también a buenos y a malos, por decirlo así. Jesús dijo que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Pero a los que aman a Dios, todo ayuda bien. Al final hay un propósito. Al final hay una, ¿qué sé? Podríamos decir, uno sale mejor cuando en medio de un duelo confía en el Señor Jesús y se pone en las manos del Señor y reacomoda sus prioridades, como decía usted. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que, bueno, hemos puesto un énfasis sobre todo en el tema del duelo por muerte, ¿verdad? Tenemos que hacer otro programa, ¿verdad? Sí, claro. Y otro tipo de duelo. Y otro tipo de duelo, ¿verdad? Porque efectivamente, ¿verdad? Vamos viendo muchas experiencias y tenemos que acompañar a muchas experiencias, personas con experiencias de pérdidas de diferentes tipos. Y yo creo que entonces el asunto está en el propósito. Siempre tenemos que salir más fuertes. ¿Parece? No parece. De hecho, es inherente. La vida humana es sufrimiento. Las pérdidas. Es constantemente las etapas, cada etapa de la vida. Cuando uno ya va llegando después de que cumplió 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, etcétera, son momentos en que algo ha pasado ya no es el mismo, ¿verdad? Que antes, como dijo al principio, Carlos. Crecemos. Entonces, vamos, eso exactamente, creciendo y tenemos que sobreponernos en orden a una nueva etapa y aprender a vivir en esa nueva etapa. Porque digo, muchas veces puede pasar con la salud, la pérdida de un estado de salud, ¿verdad? Y ahora hay una nueva forma de existir y de ser y de vivir. Y ahí es donde yo sí pienso, ¿verdad? Que definitivamente la perspectiva de fe ayuda, ¿verdad? A entender ese horizonte. Y cualquier duelo. Sí, cualquier duelo. Y a ser más resilientes, ¿verdad? Y salir a una nueva etapa donde hemos crecido, ¿verdad? Ahí tendrá también esa... A ver si tenemos otro conversatorio sobre este tema. Aprender también de la tradición budista, que es muy interesante, la iluminación, etcétera, ¿verdad? Que todo lo mencionaremos desde diferentes... Lo veremos desde nuestras diferentes tradiciones. Pero es muy importante el entender, ¿verdad? Ese momento desde un horizonte más amplio. Que creo que es lo que nosotros, dichosamente, podemos aportar. Hay otras riquezas, ¿verdad? La vida humana, otras formas de ver la vida, demás cosmovisiones. Pero bueno, lo nuestro es esto, ¿verdad? Sí, si uno ve, lo que la vida nos va diciendo es no se apegue. Uno se apega al cuerpo y quiere ser el muchacho joven cuando tenía 15 o 20. Y no, hay que... tenemos que movernos. Es decir, el trabajo no nos apegue. Es decir, estamos de pasos en esta vida. Y entonces, es vivir intensamente, pero sin apegarnos a eso. Porque sabemos que la naturaleza es que eso va a cambiar y que se nos va a ir. Y el que sufre, el doliente hay que darle apoyo y soporte. Pero también una vez que salga de esa situación y pase el proceso sanado, se involucre a colaborar. Sí, claro. Porque las mejores, muchas obras célebres que han habido, proyectos de bien social y todo, han surgido precisamente de personas que salieron de un duelo e hicieron algo positivo para la humanidad. Por eso la importancia de, después del proceso, pegarse en el grupo de apoyo, en el grupo de la asociación de la comunidad, en el grupo de mujeres por la salud. Bueno, pues, se nos acabó el tiempo. Bueno, se ha pasado rápido, ¿verdad? Para nosotros creo que ha sido una experiencia muy rica. Voces amigas y voces hermanas, ¿verdad? Porque qué rico, ¿verdad? Compartir así, enriquecernos, ver esta experiencia de comunión. Bueno, creo que el tema ha sido muy interesante. Yo salgo enriquecido, ¿verdad? Gracias a ustedes. Muchas gracias. De veras por sus aportes. Creo que me ayuda a ser mejor, mejor pastor, ¿verdad? Mejor servidor y mejor persona, porque todos tenemos que afrontar lo que hemos hablado. Bueno, pues, nos veremos en otra, ¿verdad? Y gracias por sus aportes tan ricos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!